Bueno, aquí vamos a subir un ataque que me ha pedido Manuel que lo pusiera en farming. Al de ingeniera. ¡Que reventalas a todas las ingenieras! La lata que nos están dando en guerra. La ingeniera en farming, todo a por ella. ¡Todos! Que dejadlos tiesos. La verdad tiene que supercer hacer algo con la ingeniera. Lo que puede ser es que en una guerra de 20, el 20 ataque al 3. Eso nos pasó en una guerra en el Crotix Clan. El 20 plenó al número 3 nuestro. Difícil de ganarse hacer, la verdad. Entonces, al de ingeniera que vemos, al de ingeniera que vamos, sin compasión, majestad. Hay que destruirla. Hay que destruirla. Muy buen robo, Manuel. Enhorabuena. Grande, Manu.